Vamos a hablar ahora de una de las novedades del día y es que murió Liam Payne. ¿Quién es Liam Payne? ¿Quién era, mejor dicho? Uno de los integrantes de la banda juvenil One Direction, ex-integrante a esta altura. Claro, y que sus últimos posteos, quienes lo siguen en las redes sociales, lo vieron porque estaba acá en Buenos Aires, estuvo inclusive el 2 de octubre en el último show que brindó otro de sus excompañeros de la banda. Exactamente, Neil Horan. Neil Horan, exactamente. Había estado a principios de este mes y después sucedió lo de esta tarde, una tragedia. Asegura gente del hotel que parecía exaltado y bajo el efecto de alcohol y o drogas. De hecho, ese fue el llamado que entra al 911 del dueño del hotel donde dice mira, hay una persona acá que está totalmente drogada, como loca, rompiendo toda la habitación del hotel. Sí, esa fue la primera, la alerta justamente que este hombre al llamar al 911 se comunica porque parecía que no podía ser controlado este sujeto. Cayó desde un tercer piso, desde la ventana de su habitación, un hotel en la zona de Palermo, al sur de Palermo, según consignan algunos colegas, en Buenos Aires. Y se cree que, mejor dicho, se cree, no, está confirmado. Cayó a un patio interno que tenía ese hotel desde la altura del tercer piso. Ya cuando llegó el SAME, Alberto Crescenti, su titular, dijo las heridas que tenía no eran compatibles con la vida, obviamente producto del golpe, de la caída. Exacto, y bueno, fue allí donde fue encontrado su cuerpo, ¿no? En este patio que vos mencionás interno de este establecimiento y lamentablemente ya sin vida. Bueno, ya hay un montón de fans afuera del hotel, según están diciendo. Nosotros estamos viendo imágenes en vivo de bomberos y de cómo sacan el cuerpo de este músico. Quizá muchos acá no lo tengan, no lo ubiquen demasiado, pero sí a la banda One Direction, saben de la fama y del éxito que ha tenido en el mundo de la música. Veinte, buenas tardes, Orgo, compañero nuestro de América, y estamos en las afueras del hotel donde murió Liam Payne, este chico de One Direction. ¿Cómo va, Gonzalo? Buenas noches. Gisela y Julián, te saludamos desde Mendoza. Hola, Gonzalo. Bueno, vamos a tratar de tomar el contacto nuevamente con él por la señal. Allí estamos viendo a muchísimos fanáticos, lo que decíamos recién, ¿no? Cuando veíamos las imágenes. Gonzalo, ¿nos estás escuchando? No, ustedes me escuchan bien a mí. Bueno, en un ratito nada más. Porque estamos en la puerta del hotel. No, ok. A ver, a ver, a ver, Gonzalo. Ahí me están escuchando mejor. Ahora sí, perfecto, te escuchamos. Bien, tenemos una dificultad de audio, evidentemente. Lo que estás viendo es un centenar de chicas, por lo menos según dice la crónica, se han acercado de chicas y de chicos. Por supuesto, One Direction era una banda juvenil, infantil también, se separó hace un tiempo, y Liam Payne, por lo que estábamos sondeando, era uno de los más conocidos de la banda, uno de los que más popularidad había logrado conseguir. Y había venido a Buenos Aires, entre otras cosas, a ver a un excompañero de esa banda. Claro, es más, fue ovacionado cuando fue al su show el pasado 2 de octubre. A ver, Gonzalo, a ver si ahora nos estás recibiendo vos, para ver si te recibimos a vos. Sí, perfectamente. Yo los escucho de la mejor manera en este momento. Espero que ustedes los reciban de igual manera. Perfecto. Mirá, estamos en la puerta del hotel en este momento, donde empiezan las fans y los fans a dejar algunas velitas recordando a Liam Payne, muchas personas llorando. Se empiezan a ir de a poco. Lo cierto es que lo que va a pasar ahora es que va a haber una suerte de santuario en la calle Costa Rica al 6032, donde se encuentra Casa Sur, y hace aproximadamente media hora acaban de retirar el cuerpo del hotel. Esto sucedió, me imagino que durante la tarde y durante la noche también se estuvo hablando, pero esto sucedió a las 5 de la tarde, cuando el dueño del hotel llama al 911 explicando y pidiendo que se acerque personal policial, porque había una persona que estaba en estado de ebriedad y tal vez bajo también los efectos de superfacientes, y empezaba a agredir a algunos empleados de aquí del establecimiento. Cuando le preguntan quién era, esta persona no sabía, dice que no la tenía identificada, pero que tenía miedo por su vida, por la víctima, por esta persona que se arrojó del tercer piso. Perdón, ¿a quién te referís? Una persona que estaba con él, discúlpame, es el llamado, te escuchamos un poco bajito nada más, Gonzalo, por eso no te tomé la última parte. Esta persona que dice que temía por la vida de esta persona que estaba haciendo todos estos disturbios y desmanes, ¿quién era? ¿El dueño del hotel? Aparentemente sí, la llamada es del dueño del hotel, hacia el 911, a las 5 de la tarde, de hecho, 5.04 para ser más exacto, es cuando Crescenti, del SAME, dice que no pudieron reanimar a la persona, que el impacto provocó automáticamente la muerte de Liam Payne. Mirá, ahí estamos viendo imágenes, a ver, me voy a acercar un poquito más, pero esto es lo que te decía recién, fíjate, una suerte de santuario que se empieza a hacer en la puerta del hotel. Gonzalo, ¿podemos hablar con alguna de las chicas para que nos cuenten, a los que no sabemos, bien digo, quién era Payne, qué implica One Direction, qué tan importante es en el mundo de la música para ellas, digo, porque las movilizó hasta llegar hasta este lugar. Sí, claro. Voy a caminar un poquito, también les quiero dar un poco de contexto y mostrar lo que es Costa Rica al 6000 en este momento. Si bien hasta hace 15 minutos estaba totalmente cortada la calle y había fans de ambos lados, ahora se centran en la parte de la puerta del hotel. Vení, vení, Nico, vamos a mostrar un poquito más. Ya voy con alguna de las chicas, muchas llorando, no quieren hablar, imagínense, pero hasta hace muy poco personal policial y de científica estuvieron trabajando en este sector del hotel. Mirá, hay como un bar o un restaurante, ahí se ve la policía justamente, que va para la parte trasera donde está el jardín interior, que es donde cayó Liam Payne. Fijate que todavía hay personal policial trabajando de este lado y también en la parte del hall, del lobby. Pero quiero, si a ustedes les parece, hablar con alguna de las fans que esté dispuesta a ver si... Y hacía varios días que estaba, mientras vos buscás una fan, Gonzalo, hacía varios días que estaba Liam aquí en Argentina, de hecho sus últimos posteos son en Buenos Aires. Sí, hay algunos posteos investigando en redes sociales que no son específicamente del día de hoy o de ayer, sino que él iba subiendo imágenes con su novia de otros días. Pero sí, se lo ve que las redes sociales tenían diferentes actividades en el país, iba a encontrar también con alguno de sus amigos. Gonzalo... Con la persona que estaba, es con la novia de hace dos años. ¿Te parece que frenemos acá un segundito y después buscamos a alguna de las chicas algún testimonio para que, si la tenés, lo hacemos ahora, dale. A ver, ¿tengo una pregunta? Sí. ¿Vos sos fan de One Direction? No, no sos fan de One Direction. ¿Y qué haces ahí? Perfecto, bueno. Y bueno, algunos también vienen a mirar. ¿Y qué haces acá? Nada, viví acerca y vine a ver, porque mi novia es fan de One Direction. Ah, tu novia es fan de One Direction. Y me pidió que vaya y muestre un poco. Ah, tu novia te pidió que vengas y le hagas algunas imágenes. Sí. Bueno, claro. Bueno, muchísimas gracias. Se acerca. Ahí está, bueno, fíjate que, si bien él no es fanático, pero eso lo movilizó hasta acá, que es su novia, por favor, le manda algunas imágenes. Muchos adolescentes. Y esto también, recordemos, es un artista, fue una banda que abarcó varias edades, de los 18, te podría decir, un poquito antes, hasta personas de 30, 40 años que lo escucharon en el 2017. Porque duró muchos años. Hola, buenas noches. Acá. ¿Cómo es tu nombre? Ariana. Ariana. Bueno, te veo en un momento bastante delicado. ¿Qué significaba Alian para vos? Felicidad, completamente felicidad. Alegría, amor, mi infancia, mi crecimiento, mi adolescencia, yo lo compartía a su música con mi mejor amiga y eso me da una alegría total porque era en momentos difíciles, era escuchar su música y traerte una nostalgia de alegría, de momentos hermosos. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Por la tele. Por la tele. ¿Y qué te llevó a venir hasta acá? ¿Qué fue el impulso que te dijo que tengo que ir? Necesitaba ver que era real, necesitaba verlo, necesitaba estar acá, yo salí del trabajo, me fui directamente a mi casa, lo vi en la tele y agarré dos cosas y me vine para acá, me vine para acá y llegué como pude, pero nada, me dolió un montón. Gracias. Excelente. Con alguna amiga. Muchas gracias. Yo le comenté a mis amigas, me acuerdo que a la primera amiga que le comenté no lo podía creer, yo vine sola, ella está viniendo ahora acá para acompañarme, ella también estaba en shock, estaba dolorida, no sabía cómo llevar todo esto. Bien, Gonsa. Diana, gracias, te dejo transitar este momento un poco más tranquilo. Gracias. Ahí está, uno de los testimonios de una fan. Totalmente, sentida, ¿no? Como decía ella, atravesó toda su adolescencia, distintos momentos de su vida.